Una de mis partes favoritas del día es la hora del postre, porque siempre será el momento perfecto para endulzar la tarde de nuestros hijos. Hoy es el día de preparar recetas dulces, que además de ser divertidas y deliciosas, nos permiten compartir momentos en familia. ¿Qué tienen en común estos platos? El delicioso sabor del arequipe, y que todos son una forma de consentir a los que más queremos. ¿No les parece muy especial compartir en familia ese irresistible sabor? El arequipe alquería tiene un sabor irresistible para el paladar de nuestros hijos. Es un arequipe suave, que no es hostigante, y comerlo es todo un placer. Además es muy versátil y puedes usarlo en la preparación de deliciosos postres. Empecemos con los crepes de frutas con arequipe. Son muy sencillos de preparar y su sabor es exquisito. Necesitaremos fruta picada, tortillas de harina y salsa de arequipe alquería. Lo primero que debemos hacer es acomodar a nuestro gusto las frutas en el centro de la tortilla, de tal forma que al doblar sus extremos no se vaya a dañar. A medida que vamos poniendo los trozos de fruta, vamos bañándolas con la salsa de arequipe. El siguiente paso será envolver la tortilla y decorar con salsa de arequipe. Los niños disfrutarán hasta el último mordisco. Una de las combinaciones que no puede faltar a la hora de pensar en postres caseros y fáciles de preparar es la de arequipe con queso. En esta preparación podremos utilizar los tipos de queso que más les gusten a nuestros hijos, como mozzarella o doble crema. Lo podemos derretir junto con el arequipe alquería hasta que se vea burbujeante. En nuestro mundo de Solo para Mamás podemos convertir el divertido momento del postre en la oportunidad perfecta para brindarles alimentos deliciosos y consentirlos con sabores irresistibles. Eso nos alegra la vida.